Elecciones Municipales 2016 Nuestra propuesta va mucho también en trabajar con los agricultores y también volver a tratar de dar empleo a mucha gente que está requiriendo en este cantón. ¿Por qué su propuesta es mejor que la de los demás candidatos? Nuestra propuesta es mucho mejor porque está basada en un grupo de trabajo de cooperativistas, comunalistas, gente que realmente nos ha costado la vida y yo creo que de ahí nuestra propuesta es mucho más amplia y también por el conocimiento que tenemos los tres. La idea nuestra es que si somos tres, los tres vamos a trabajar por eso nuestra propuesta es bien clara hacia el electorado y por eso le pedimos el apoyo republicano. Vamos a trabajar cada uno en su área, en mi caso, en el tema empresarial, en el tema de caminos, en el tema de apertura de mercado, en el tema agrícola, en el caso de Doña Rocivo va a trabajar en el tema cultural, mujeres, juventud y en el caso de Francisco Ureña va a trabajar en el tema deporte. Entonces creo que tenemos una fórmula bien clara y que le pedimos el apoyo al electorado porque realmente somos el equipo de un cierto nivel que siempre hemos estado trabajando por lo más necesitado de este cantón. ¿Cuál es el presupuesto municipal para este 2016 y cómo lo ejecutaría si llega a la alcaldía? Bueno, nosotros el presupuesto está cercano a los 8 mil millones. Estamos claros que ya está aprobado, pero que también dependiendo de nuestro planteamiento vamos a revisar cómo está endeudado, qué se tiene, cómo está el presupuesto destinado y podríamos estar planteando algunas mejoras o algunos cambios sobre el presupuesto. Entonces estamos claros de que ese es el presupuesto que nos están dejando, pero que también podemos hacer algunas modificaciones vía solicitud al Consejo Municipal. Elecciones Municipales dos mil dieciséis.